En el Museo Boliviano se desarrolla la presentación del libro Infancia Bajo Asedio de la periodista Anaí Arizmendi. María José Solorzano se encuentra en el lugar y nos ofrece detalles. Adelante María José. Gracias estudio por el contacto informativo. En este momento nos encontramos en el Museo Boliviano, donde se desarrolla la presentación del libro Infancia Bajo Asedio. A mi lado se encuentra Anaí Arizmendi, quien es la autora de este libro y nos va a explicar un poco acerca de qué se trata. Bueno, Infancia Bajo Asedio, que es sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos de los niños y niñas adolescentes venezolanos durante el 2015 al 2019, es una publicación, una investigación que demuestra el carácter criminal, inhumano y los impactos negativos en el derecho al desarrollo y un nivel de vida adecuado de la población venezolana de estas medidas promovidas por Estados Unidos y países aliados. Es una investigación que recorre además el papel que han jugado las medidas coercitivas unilaterales como parte de las estrategias de guerra no convencional contra Venezuela, como una amenaza latente contra la infancia que transforma a los niños de sujetos de derecho a sujetos sancionados, violando de esta manera la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que ha significado para el país pérdidas importantes, enormes, que han obstaculizado el poder cumplir algunas metas del milenio y que ha impactado derechos como la alimentación, la educación, los servicios públicos, la vivienda, los derechos sexuales y reproductivos. Es una investigación, una sistematización que además también recorre las reflexiones que han hecho distintos relatores de Naciones Unidas y los aportes de distintas organizaciones de derechos humanos también venezolanas sobre lo que ellos mismos han calificado como un castigo colectivo, como un genocidio, como una acción devastadora contra no solo la población venezolana, sino la infancia de los 30 países que hoy se encuentran sancionados. Es una publicación que invita además a conocer la reflexión sobre UNICEF y las investigaciones sobre cómo estas medidas coercitivas unilaterales impactan a la infancia de sus familias, por lo cual invita además a ejercer las acciones respectivas en un derecho ante las instancias de derecho internacional que deberían hace rato de Naciones Unidas haberle dado respuesta a esta problemática ante la solicitud de acciones urgentes y de retiro de las medidas coercitivas unilaterales realizadas por UNICEF. Bien, escuchamos a Nayi Arismendi, ella es la autora del libro Infancia bajo asedio. Nos recalcó exactamente el impacto que tienen las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Es la información que tenemos hasta ahora y con ella retornamos el pase a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.